qué tal amigos ahora nos dirigimos a santiago de anaya que es un pueblito que tiene una gastronomía exquisita y muy variada exótica vengan a visitarlo se encuentra en fiestas sobre todo el día de mañana que es el concurso de castillos se lo recomiendo es a partir de más o menos de las 8 de la noche es una vuelta aquí por santiago de anaya muy cerquita de acto pan hidalgo por aquí por el libramiento de acto pan venden unos riquísimos tacos de bistec para que se den una vuelta un poquito antes de llegar a la feria a qué rica comida dos taquitos de bistec un tlacoyo y una quesadilla de quelite suficientes para dejarlo satisfechos 80 pesitos bueno y económico y usted cuando quiera venir a santiago de anaya al llegar a acto pan un poquito antes de llegar toma usted el libramiento que es este por donde vamos y ahorita lo voy a decir en donde doblen a la derecha aquí al llegar a este crucero donde está este restaurante donde le ofrecen shimbo y barbacoa que es lo tradicional de por acá aquí hay que doblar a la derecha existe otra posibilidad de llegar a santiago de anaya que es si usted viene de pachuca se sigue hacia xmiquilpan en el poblado llamado lagunilla ahí dobla a la derecha es otra de las formas de llegar para este lugar entrada a la fiesta 50 pesos usted puede entrar y salir las veces que usted desee pues es un apoyo ya que los gastos por concepto de la feria si son altos ahora decidieron poner un enlonado más pequeño no sé si recuerden que hace unos meses en la muestra gastronómica se cayó se cayó todo el el enlonado que pusieron y hubo varios lesionados habrán optado por tener uno más pequeño y separado del foro el costo para esta fiesta como les decía es de 50 pesos que le van a curar a la entrada al pueblo como cooperación para todas las atracciones que están por aquí y 50 pesos el estacionamiento puede usted dejar su automóvil afuera pero pues por 50 pesos creo que no vale la pena arriesgar a que se lo vayan a llevar santiago de anaya cuna de la buena gastronomía sobre todo exótica miren qué bonito adornaron aquí el templo de santiago santiago apóstol aunque anteriormente era más natural esto últimamente le han estado metiendo plástico pero sin duda son unos arreglos muy bonitos miren el principal ahí en la iglesia muy bonito que arreglaron el templo miren nomás qué tal miren y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.